Buenos días, equipos de todo el mundo, estamos aquí reunidas hoy en la gran convención Forjando para Líderes en México. Somos de Perú, muy emocionadísimos por este gran evento de mucho aprendizaje y crecimiento personal. Así es, le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de México, a todos mis amigos de España y a todos los clientes de Global Intergold en el mundo, porque el oro es dinero real.